Seguimos en Conexión de Análisis, entrevista después de varios marabares tecnológicos, técnicos, el tiempo, problemas personales de toda índole con una de las instituciones más odiadas de este país. Está con nosotros, por fin, por fin, Celso Erick Garrido del Castillo, nuestro gran analista de Economía y Finanzas, para que nos hables al respecto, mi querido Celso. Bienvenido, buenas tardes. Muy estimado, Jorge Luis, qué gusto saludarte a ti y sobre todo a toda la audiencia de Conexión B aquí en la cadena de los verdaderos clásicos. Oye, pues sí, una serie de turbulencias que, bueno, vaya, un viacrucis. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y vamos a darle. Oye, te decía, platicando antes de ese abrupto que se canceló nuestra transmisión, hablamos de la nueva política industrial que se celebró a bombo y platillo la semana pasada, la secretaria de Economía, Tatiana Clonquier, y bueno, pues el subsecretario de Hacienda. Y hablaban de esta nueva política industrial que se enfoca en cinco sectores, ¿no? Obviamente a la industria electrónica, electromovilidad, servicios médicos y farmacéuticos, así como las industrias creativas. ¿Por qué? Porque supone que van a ser el área o la punta de lanza para las nuevas empresas que vienen y obviamente con lo que hoy requiere con el new shoring, ahorita vamos a platicar. Y por otro lado, tenemos la política industrial que va a través de cuatro ejes transversales, innovación y tendencias tecnológicas, formación de capital humano, promoción de contenido regional y encadenamiento para mis pymes, industrias sostenibles y sustentables. Aquí, a la postre, es ¿por qué lanzar en este momento esta política industrial roquilista? Y tiene que ver con una cuestión, tiene que ver con, ahora sí como quien dice, diría la frase célebre de nuestro presidente, pues sí, la pandemia nos quedó como anillo al dedo. Porque bueno, si bien es cierto, desde antes de la pandemia existía un roce con China y obviamente ahora con Ucrania y con Rusia, obviamente por esas cuestiones, inclusive hoy aparecía que el gobierno de Estados Unidos les mencionaba a los norteamericanos que salían de Rusia, esto agudiza más la pensión a nivel mundial y lo que busca Estados Unidos a final de cuentas es de que todo lo que esté produciéndose en Asia se venga a Norteamérica, volver fuerte al polo de Norteamérica para así dominar otra vez el mundo. Y ese es el punto donde México se vuelve un punto de lanza, Jorge Luis, y un punto de lanza súper importante porque a final de cuentas no solamente significa que vamos a tener industria para estos sectores, sino también de forma indirecta. Por ejemplo, en el sud sureste, la semana a finales de agosto, se firmó un acuerdo entre todos los gobernadores del estado, de Quintana Roo, de Campeche, de Tabasco, de Oaxaca y obviamente de Veracruz, en el cual para el último tramo, esta inversión de la Cámara de Comercio de Singapur que trajeron para desarrollar ese polo de desarrollo en el Plan Maestro para crear el transísmico, en una inversión millonaria que buscan, pues esto va a generar un aliciente porque todo lo de Asia se lo quieren traer, repito. Y esa parte, ahí viene la parte donde la industria, no solo en forma directa, sino indirecta, y estamos hablando en términos generales de la construcción, del desarrollo, que tiene que ver con esa magnificencia que puede llegar a incrementar los empleos de forma masiva, Jorge Luis. La construcción, y bueno, pues ahí tenemos a la postre, pues uno de los ramos, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que agrupa a todos estos constructores que van a poder tener trabajo, generación de empleos, y obviamente pago de impuestos, y esto genera, pues nada más y nada menos que desarrollo económico. Desarrollo económico con una visión. Entonces, creo que este es el punto meular que estábamos esperando, y ojalá, ojalá lo entiendan los gobernícolas, diría, citando a Ricardo Salinas Pliego, que conste, que bueno, que a veces les falta visión. Pero creo que ese es el punto hoy. Tienen todo, lo están tratando de asimilar, y bueno, que no se quede como aquella frase célebre de Serrapuche, donde decía que la mejor política industrial es la que no existe. ¿Cómo ves, Jorge Luis? Oye, Celso, no, la verdad está muy interesante. Yo también pienso igual que tú, digo, no sé si igual que tú en ese sentido, pero fueron cuatro años los que han pasado, y luego al cuarto año que se ha existido una política industrial, creo que no va a dar tiempo de entrada, ¿no? Digo, las intenciones son buenas, sin embargo, bueno, probablemente ya están pensando que para el siguiente sexenio ellos van a continuar y le pueden dar una continuidad a esto. Si es para bien, adelante, digo, eso no está mal. A mí la parte que se me hace muy interesante que estás comentando es esta integración de proyectos de gobierno con la propia planta productiva. Y, por ejemplo, aquí un sector importantísimo, como es el de la construcción, aglutinados en la principal cámara a nivel nacional, que es la CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pues es bueno que haya esta conexión para que se lleve y se realice, y sobre todo lo más importante es que se concrete, porque se pueden quedar en proyectos y en buenas intenciones, pero si no se hace realidad y se materializa, de nada sirve. Entonces, aquí creo que es un factor muy importante que los distintos grupos, en los distintos órdenes también, hay que decirlo, no es únicamente para la construcción, están los industriales, estarán los prestadores de servicio, estarán las cámaras de comercio, etcétera, los que tengan que intervenir, pero en este caso primordial, que es la industria de la construcción, que es uno de los puntales del desarrollo económico de cualquier nación, y obviamente de nuestro país, que puedan estar en comunión con estos proyectos de gobierno, porque si se disocia todo, de nada sirve. No, 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 es que definitiva, fíjate, la CEMIC, la Cámara Mexicana de la Construcción, no solamente aglutina a los empresarios dedicados a este ramo, sino también capacita. Entonces, y hay una parte importante cuando pagan al gobierno del Estado un acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para capacitar al personal. Entonces, llega a darse un círculo más amplio, porque también hay que capacitar al personal, o sea, para que también crezca, que tenga mejores normas, que tenga mejores habilidades. O sea, ese es el punto donde no solamente debemos de pensar en todo lo, o sea, a final de cuentas, siempre macro, sino cómo poderlo hacer a forma micro. Creo que eso es lo que nos hace falta también tener esa visión. Sí es cierto, a nivel macro no vamos a poder tocar ni las manos, ¿no? Porque está muy lejos de nosotros, pero a nivel micro, claro que sí podemos hacer e interpretar y llevarnos en esa parte. Yo creo que ahí está la clave para poder sumarse. Yo lo veo así, yo creo que en este punto tan decisivo no va a depender del gobierno mexicano, es una decisión del gobierno norteamericano y por lo tanto creo que ahora sí le están entendiendo. Tan solo un aviso, y creo que esta es la pauta por lo que van a seguir. En siete años, Estados Unidos tiene pronosticado que todos sus autos sean eléctricos, ¿eh? No va a vender. Y para estimular su mercado, todos sus autos que estén hechos en Norteamérica, con lobo Norteamérica, les van a dar siete mil dólares. Contra eso, nadie, nadie va a poder competir para vender coches en Estados Unidos. Ahí te vas, ¿no? Entonces, la oferta creo que es muy grande, la oportunidad es única. Bueno, ya vivimos varias, ya tenemos, esta es la última donde tenemos que recordar y tomarla, pero te digo, gracias a eso y a nivel micro, con todos estos elementos que hemos hablado, yo creo que está de sobra para poder llegar, ahora sí, a un desarrollo económico. Ojalá que así sea, Celso, y fíjate que este punto que da, lo vamos a estar comentando también en próximos programas con los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Constitución, la CEMIC, a ver cómo ven este plan de política industrial que lanzó el gobierno y que realmente puedan retomarlo, o sea, puedan tomarlo, más bien no retomarlo, sino tomarlo, adherirse y hacerlo, realizarlo, porque si nada más, yo insisto, si nada más se queda en pura intención y en puro documento, ya conocemos la historia, ¿no? Ahí están, ojalá, ojalá esto de los gobernícolas no se quede solamente en la palabra, en el adjetivo, y bueno, pues realmente tomen el reto y vean que también hay política, que ya, por favor, dejemos de tomar un poquito de las campañas políticas, o sea, no todo es campaña ni todo son elecciones, también hay que tomar decisiones y también hay que dar acciones y sobre todo, resultados, que es lo más importante, ahí están. Perfecto, perfecto, mi querido Celso, muchísimas gracias, vamos a estar contigo la próxima semana y ya esperemos que ya, no, ahorita, no, no, vas a estar, vas a estar ausente un par de semanitas, ¿no? Tienes ahí, un par de semanitas, ¿no? Tengo pendiente, este, bueno, de regresar no regreso nada, pero vuelvo, vuelvo en dos semanas, este, si Dios me lo permite, claro que sí estaremos aquí con más gusto, creando más, más análisis, y sobre todo, por tanto, que van estando aquí en el mejor noticiero platicado y extendido de noticias en Conexión B. Gracias por todo, como siempre, Jorge Luis, y estaremos pronto para regresar. Claro que sí, no, al contrario, muchas gracias. A ti, mi querido Celso, Eric Garrido del Castillo, el día de hoy, hablándonos de economía y finanzas. Vámonos al corte, regresamos.